Adrián Marcelo estuvo en la entrevista con Jordi Rosado, mis rebeldes, y bueno, sabemos que cuando se trata de Adrián Marcelo, pues va a ser irreverente o nos va a sorprender, y esta vez nos sorprendió muchísimo, ¿por qué? Porque él dijo, Laura Zapata me quería destruir, como lo están escuchando, así es, recordemos que ella estuvo en el programa de Es En Serio, junto con Joaquín Muñoz, quienes los dos salieron muy ofendidos del programa, no querían saber más de ellos, pero asegura Adrián Marcelo que todo fue un show de ella, porque sabe del show business, y sabe que el escándalo vende, y que en el oído, cuando se fue, le dijo que lo quería mucho, pero que aprovechara este boom que le iba a venir, después de este escándalo, después de ella haber abandonado las instalaciones de Multimedios, muy molesta, por lo que le estaban preguntando, y después, mis rebeldes, su jefe en Multimedios, le dijo, ¿sabes qué? Laura Zapata pidió tu cabeza, así como lo están escuchando, quería destruirlo, quería dejarlo sin trabajo, ¿pero por qué? Porque después de que ella se saliera del programa, afirma que, pues se desahogó en el Twitter, ¿verdad? Como a él siempre le gusta, se desahogó ahí, y dijo que era una señora menopáusica, y que el otro también todo inventaba sobre Juan Gabriel, nada más para que la gente lo volteara a ver, Y bueno, yo creo que ahí, a Laura Zapata se le olvidó, que le había dicho que lo quería mucho, y que lo iba a hacer más famoso con este escándalo, ¿verdad? Entonces, él, así como es muy franco, bueno, la verdad, no sé, la verdad, no sabemos ni cuándo está diciendo mentiras, ni cuándo está diciendo la verdad, pero él lo cuenta así, Y los ejecutivos de Multimedios, así le dijeron, ella pidió que te despidiéramos, que no te dieran oportunidad en ninguna televisora, que te cerraran las puertas, que no te quería volver a ver, y cosas así tan feas, Y yo me quedo pensando, imagínense mis rebeldes, en estos tiempos, que todavía la gente se aproveche de sus influencias, ¿verdad? Para poder correr o cerrarle las puertas a alguien, que, que obviamente, y que gracias a Dios, ¿verdad? Adrián Marcelo tiene muchísimo talento como ser, Para poder salir adelante, a lo mejor sin una televisora, porque canales, en esta plataforma y trabajo, tiene mucho, entonces, gracias a Dios, las influencias de Laura Zapata, no lo afectaron, él dice, ni me afectará nunca, porque soy un chavo que sale pa'lante, soy un chavo que sabe trabajar, Y pues que, nadie, con el talento que tiene, y que sabe, que tiene el talento, le va a poder cerrar las puertas, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que fue verdad o no? ¿Que Laura Zapata quería destruirlo? Cuéntame aquí abajo, en los comentarios, y yo te veo en el siguiente video. ¡Chao!